Buenas a todos, aquí el Ruikeo. Hoy os quería enseñar dos cubos, estaba mirando mi colección y digo hay algunos cubos que nos engañan, cubos que parecen una cosa y son otras. Quiero hacer un vídeo enseñando todos los cubos que tienen cortes similares, por ejemplo, si cogeis un dino, pues puede ser un dino pero también puede ser un little chop, un cubo profundo que me encanta, que también tenemos en la colección y bueno, la verdad es que encontré estos dos cubos que hace mucho que no enseño y digo, vamos a enseñarlos en un vídeo, aunque sea pues un ratito, quizá hacemos un solve y os preguntaréis del Ruikeo. ¿Qué hay de especial de un cubo 3x3 void y de un clover cube? Bueno, pues empezar por el supuesto clover, ¿vale? Podéis ver aquí que claramente parece un cubo clover, ¿no? Que podríamos girar las aristas 180 grados, podríamos hacer jumbling de estos pétalos y la verdad es que es un cubo que sería interesante, ¿no? Pero la gente más avispada se da cuenta de que este pétalo de aquí está pegado, ¿veis? A este pétalo de aquí, ¿de acuerdo? Y a este de aquí. Y por lo tanto dirán, un momento, no puede girar como un clover. Y bueno, se dan cuenta de que gira, sí, 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 gira como un 3x3, digamos, 6 caras en incrementos de 90 grados, ¿vale? Así que aquí tenemos un cubo que parece un cubo clover, pero en verdad no es un simple 3x3 tampoco, porque no tenemos centro. Así que se comporta como un void 3x3, ¿vale? Así que un cubo clover, que es un void 3x3. Interesante. Es un cubo que me gusta mucho. Sí que es verdad que el giro no es el mejor, aunque no gira mal. ¿Veis? Y una cosa que sí que pasa es que los dedos continuamente se chocan con estas piezas, ¿ves? Aquí. Y luego atrás, y luego más atrás, continuamente. Así que hay que cogerlo muy superficialmente si queréis, o hacer giros así, ¿vale? Así que muy interesante este cubo, porque si no tenéis un cubo void, hay una paridad de un caso raro, ¿vale? Que podemos encontrar con este cubo. Ahora lo vamos a intentar resolver. A ver si nos aparece ese caso de paridad. Así que vamos a deshacerlo. Bueno, es un cubo chulo, la verdad. No estoy seguro qué marca es. Tiene pinta de ser YJ... ¿Sheng Xia o no me parece? No estoy seguro de qué marca es, pero bueno. Un cubo interesante, que junto a un clover de Kiji, pues la verdad es que es divertido. La gente dirá, ¿por qué tienes dos del mismo y tú? Bueno, cógelo y te darás cuenta de que lo que has dicho está mal. Bueno, ya tenemos este cubo totalmente desordenado. Gira bien, ¿veis? Aquí. Y el cubo se ve muy bien, la verdad. Aquí está. Un clover totalmente desordenado. Pero no es un clover, es un void 3x3. Ahora lo resolveremos. Y volvemos a este cubo de aquí. Que este cubo sí que parece un cubo void. Podría parecer que gira en las esquinas, ¿no? Como un void dino, por ejemplo. Pero no. También estamos ante una modificación del 3x3, ¿vale? En este caso es súper interesante porque no sólo han ocultado el centro. ¿Veis que aquí el centro no está? También han ocultado las esquinas, ¿vale? Así que esto es un edge only 3x3, ¿vale? Así que un cubo interesante. Las esquinas sí que están. ¿Veis? Es esta pieza de aquí. Pero bueno, están ocultas. A ver, a ver. Aquí está. ¿Vale? Aquí tenemos la esquina. ¿Veis? Que está entre 3 aristas. 1, 2 y 3. Un cubo muy interesante. Este cubo es de Lanlan. Y salió hace un millón de años. La verdad es que es un cubo muy antiguo. Que compré en Speedcube Shop hace muchísimo tiempo. Y estoy muy contento porque es un cubo que creo que quizás se va a agotar o se ha agotado ya en muchas tiendas. No es un cubo que creo que vuelvan a hacer los de Lanlan. Es un cubo antiguo, un mecanismo un poco raro de raíles. Y no sé si tienen mucho mercado, ¿no? Para hacer un cubo así otra vez. Así que digo, mira, para la colección es un cubo divertido. Pues nada, aquí tenemos el cubo. Seguro que también hay algunos casos de paridad porque no tenemos el centro. Hay que estar un poco pendiente de cómo lo resolvemos. Pero bueno, la verdad es que estoy muy emocionado. Así que una vez que hemos tardado estos dos cubos vamos a empezar con el sol. ¿Vale? Vamos a ver. Empezaremos por este. ¿Vale? Que en principio es el que tiene menos piezas. Y vamos a hacerlo de forma intuitiva como haríamos este cubo si no pensáramos en temas de paridad. ¿Veis? Aquí vamos haciendo las caras. Aquí tenemos ya la capa blanca. Luego aquí meteremos la esquina azul con naranja que es esta de aquí. Y aquí viene esta. ¿Vale? Aquí azul con rojo. Meteremos esta pieza. Mirad que fácil. Abajo. Abajo. Arriba. Arriba. ¿Vale? Gira bastante regulinchi, pero bueno, no está mal. Cambiaremos alguna de estas. Meteremos, por ejemplo, esto de aquí por este lado. Yo creo que con un poco de lubricación este cubo mejoraría. La verdad es que lo noto de esa manera, ¿no? Que le falta un poco de fluidez. Pero no por el mecanismo, sino porque está seco. La verdad. Abajo. ¿Qué creéis? ¿Que habrá paridad o no? Arriba. Arriba. Y por último, esta última. Abajo. Abajo. Arriba. Arriba. ¿No parece? Vamos a hacer este algoritmo de un 3x3. En este cubo también los dedos se te pueden enganchar, así que hay que ir con cuidado. ¿Vale? Aquí tenemos... Mirad qué caso de lo interesante. Aquí tenemos la L. Y en principio, casi con esto de hoy está resuelto, ¿eh? Creo que quedará una formulita. ¡Ajá! ¿Vale? Aquí tenemos el caso de paridad. ¿Veis aquí? Que tenemos dos aristas cambiadas. ¿De acuerdo? Entonces, esto en un 3x3 no existe, ¿no? Aunque ahora que lo pienso, sí que existe, ¿no? Yo creo que este caso lo podemos resolver. Y os lo voy a enseñar en un 3x3. A ver si tengo aquí. Lo tengo un poco oculto, pero aquí está. ¿Vale? Si tenemos un 3x3. A ver, vamos a ver. Entonces, por ejemplo, hacemos la cruz, ¿no? Luego haremos este caso. Genial. Ahora, en mi solve, en mi método, cuando tenemos dos, ¿ves? Tenemos dos aristas cambiadas. Yo hago así. ¿Veis? Y me arregla eso. Vale. Es un algoritmo que va a costar un poco hacerlo, la verdad. Vamos a probar. Vale. Creo que ha salido. Y ahora, deberían ponerse dos bien. Ajá. ¿Veis? Qué divertido. Me encanta saber resolver cubos para aplicar a otros cubos. Vale. Y esto resolvería el cubo. Muy interesante. La otra manera de resolverlo es girar todo 90 grados. ¿Vale? Y colocar otras de las piezas en su sitio. Y esto rompería la paridad, si no me equivoco. Así que nada. Muy chulo. Me ha gustado. Y ahora, vamos a ir a por este de aquí. Que debe ser, no muy diferente, me refiero. Pero, un poquito más. Porque tenemos aquí, aristas y esquinas. Así que, vamos allá. Vamos a colocar... Empezaremos por las aristas. Perfecto. Y nada. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Comentadme cómo estáis pasando las fiestas. Perfecto. Esquinas. Una esquina. Podríamos hacer, en verdad, F2L. Vamos a colocar... Me encanta hacer F2L en un cubo que parece otro. Bueno, aquí colocaremos la esquina. Y nada. La verdad es que, poco a poco, estoy un poco mejor. Sabéis que estuve con COVID hace no mucho. Pero todavía la voz se me resiste. Tengo un poco de tos. Si me escucháis un poco raro, es por eso. Luego, aquí tenemos... Hay que cambiar estos dos. Perfecto. Y por último, tenemos esta de aquí. Vamos a ver si no hay casos de paridad. De momento parece que no. Esto es la L. Tengo un cubo 3x3. Perfecto. Luego, en un método... ¿Veis? Tenemos este caso otra vez. Solo que, en el otro cubo que hemos resuelto, ya lo resolveríamos con esta fórmula. Este cubo gira mucho mejor, ¿eh? Pero aquí... ¿Veis que las esquinas están mal? ¡Ay! Me he olvidado un paso. Vale. Me había olvidado el paso de... de las aristas... de las esquinas, perdón. ¡Veis! Hay dos esquinas únicamente. Que esto no es un caso posible en un 3x3. Pero esto, si no recuerdo mal, se giraba todo esto un poco. Y ahora, pues, hay que volver a formar todo. Es un poco... un método... Seguro que hay mejores métodos para hacerlo. Pero bueno, creo que es el método que... ¡Uy! Esto no va aquí. No, aquí he colocado. A ver, ¿qué he hecho? Esto estaba así. Pues vamos a girarlo 1. Vale. Y ahora, vamos a re-resolverlo. No sé si es una palabra que exista. Esto pasa porque cuatro centros están girados. ¿Vale? Si no me equivoco. Así que, vamos a ir. Tenemos aquí el caso de la L. Tenemos aquí... Nada. Dos aristas bien. ¡Ay, no! ¡Ah! Me he dejado otra vez la fórmula de las esquinas. Es un cubo que confunde, ¿eh? Perfecto. Y ahora, si no me equivoco... Genial. Creo que... Está bien. Tendría que haber tres ahora. Bien. Y con esto... Se resolvería. Genial. Y estoy muy contento porque... En dos solves han aparecido todos los casos interesantes. Dos aristas cambiadas. Dos esquinas cambiadas. Y nada. Hemos resuelto los dos cubos impostores. Así que... Nada. Espero que os haya gustado este vídeo, esta review, este solve. Y que sepáis que aquí estaremos, como siempre, del rubiqueo.